Hey, bienvenidos todos a un nuevo vídeo de Poalex Extremo Ya sé chicos que mi hermano estos días, en el anterior episodio no estuvo porque no pudo Estaba jugando a la play y lo dejé tranquilo jugar Y en este no puede unirse, lo siento, pero es que estamos teniendo unos problemillas con internet Y no me deja, y los vídeos tardan un poco en subirse y también esto ¿Os acordáis de la normativa que subíamos un vídeo en cada canal, cada día, uno, cada uno? Pues esa normativa me la acabo de saltar, pero con el permiso de mi hermano Con el permiso de mi hermano Voy a quitarle la mitad de la voz casi Esperad que estoy cerrando la puerta para que no se oigan ruidos Vale, estoy subiendo otra vez Aquí sentarme Vale gente, si había mucho ruido era porque estoy subiendo a mi litera Porque dormimos en litera, pero bueno, vamos a continuar con el vídeo Lo que quería hacer hoy era amueblar el búnker Y dirás, Alex, ¿pero para qué quieres amueblar el búnker? No sé, me gustaría amueblarlo Y también agrandarlo porque quedó un poco chiquitillo, ¿no? ¿No os lo parece a vosotros un poco chiquitín? Muy pequeñajo el búnker Pues lo vamos a agrandar hoy Y vamos a dejarlo más bonito con decoraciones y todo eso Actualmente esta es nuestra casa Y fuera de cámaras, mirad lo que hice Fuera de cámaras, cogí Y sabéis que tenemos aquí al lado una aldea Pues lo que hice es Como los aldeanos se están muriendo todos Los he encerrado aquí en casa Hola Hola Eh... Y mi aldeano Aquí había un aldeano No me jodas, ¿qué ha pasado aquí? Me cago en la... Tío, de verdad Bueno Eh... Un aldeano ha desaparecido y este sigue vivo Aldeano, eres el mejor, de verdad Voy a hacer una cosa, ¿sabes qué? Vamos a hacer un camino hasta nuestra casa para llevarnos este aldeano al búnker, ¿vale? Este aldeano nos lo llevaremos ahora mismo al búnker y ya veréis por qué Para luego, cuando encontremos a más aldeanos, pues a rarearlos, pero... A ver... Metemos esto por aquí Esto por aquí Esta es nuestra carretera de aldeano, ¿vale? Por aquí vamos a llevar el aldeano En barca Lo vamos a llevar en barquita En una barca Eh... Pues lo vamos a llevar por aquí, gente Espero que se me esté oyendo la voz, ¿vale? Gente Porque estoy grabando este vídeo aquí Y con la voz bastante Intentando hacerla un poco alta Lo siento por la granja, pero vamos a tener que romper esto Vamos a intentar quitar todas las vallas Y a reponerlas Vale, vamos a picar este árbol Por ahora Estamos quitando todo lo que tenemos por al frente Porque, claro, si queremos que pase por aquí el aldeano No vamos a dejarle, pues, con todo lleno de plantas y cosas Por aquí vamos a llevar a nuestro aldeano Hasta casa Y lo vamos a meter ahí dentro Lo que no sé es cómo A lo mejor le hacemos una bajada rara De cualquier manera Y... Vamos a intentar hacerle una bajada O una subida o algo Subida no Porque subida no se puede hacer Intentaremos hacer un agujero en el búnker O una entrada o algo Y ya veremos Quitamos todas las hojas que hay de por medio Porque estas hojas molestan, la verdad Irás, Alex, ¿a ti no te gusta la naturaleza? Sí, sí que me gusta Solo que cuando molesta, sí, pues, no La quito No penséis que soy malo, ¿eh? Que solo lo hago, pues, porque tengo que hacer mi trabajo Y es llevarme el aldeano a casa A ver si nos podemos llevar ya A ver si el poll Mañana se puede unir Y hacemos su vídeo en su canal Vale, vamos colocando esto Y vamos a colocar, pues, todos los bloques Un aldeano ha desaparecido Que es lo más raro del mundo Porque yo lo tenía ahí encerrado Y encerrado como se ha escapado Ahí encerrado Por fin la tierra para algo sirve ¿A qué sí, gente? Como desaparezca ese aldeano Me cagaré en todo, de verdad Es el último que nos queda de aldeano Y el que podría hacer Un buen Nos podría sacar aquí un buen loot De cara a los intercambios Vale, vamos a hacer por aquí un giro Y dirás Alex, ¿para qué quieres hacer este giro? Este giro es para llevar el aldeano Por aquí Hasta nuestro búnker Y dirás ¿Cómo lo vas a entrar al búnker? Ahora lo verás Si te esperas Al final del vídeo lo verás Y a lo mejor ves Formas de transformar De transportar aldeanos Pues por aquí Esta es una buena forma La de llevarlo en barca Otra forma de conseguir un aldeano Para tu casa es Pues coger un aldeano zombie Que spawnee por la zona Y llevárselo A casa Haciendo que te siga Vale, la entrada está por aquí Vale, la entrada está por ahí Vale Estos sobran Y vamos a hacer Pues por aquí El caminito Ya sé que nos tendremos Que cargar un poco El búnker Para hacer un agujero Y entrarlo Al aldeano Vamos a hacer por aquí Un giro así raro Y dirás ¿Para qué es este giro? Ahora lo verás Por cierto Si algún suscriptor Quiere mi skin Es incomprable No la vendo Es única Y no la quiero vender nunca Vale A no ser que me pagaras Millones de euros XD Si me pagas Bastante dinero Si que te la vendo Es que es única A no ser que hay algún ratón Que coja las texturas Y me la copie Que sería un poco de ratón Hacer eso Pero bueno A ver Vamos a por más tierra Porque la vamos a necesitar Tierra y tierra Y ya os digo yo Que seguramente Esta zona así La mejoremos en un futuro Y hagamos otra cosa Y la quitemos de aquí Esto O a lo mejor O a lo mejor Hacemos una autopista O algo así Raro Vale Recogemos Todo esto Lo ponemos Por acá Vamos a dormir Vamos a dormir Y ahora volvemos Al trabajo Vale gente Llevamos 11 minutos De vídeo O sea Por ahora es poco Joder tío Se está haciendo Es de noche Joder Solo se puede dormir Por la noche Si estaba oscuro Todo Joder Y no se puede dormir Aún Anda Pero si es la misma hora ¿Por qué será Que ahora puedo dormir? Si no es de noche ¡Hala! Si sé que es de noche Hostia Lo que no entiendo Es por qué Lleva todo el rato Eso ahí Sin dejarme Pues hacer esto Esta campana La vamos a dejar Por aquí Por ahora Y vamos a Hacernos una pala Porque la necesitamos Ahora mismo Tengo roca Aquí en un cofre No Y sí Aquí sí que tenemos Nos hacemos Madera Y vamos a hacer Palos Y una palita Y dirás ¿Para qué quieres Una pala? Pues para picar Tierra Y dirás ahora ¿Para qué quieres Tierra? Pues para hacer Una cosa No la quiero La tierra O sea Sí que la quiero Por una parte Y por otra no Porque necesitamos Porque necesitamos Pico Y pala Ahora mismo Vale Ahora Vamos al bunker Y vamos a hacer Un agujero En una pared Vamos a tener Vamos a tener Que hacer Un agujero De cuatro Así Pero no pasa Nada Por un agujero Así Un momento Si ahora mismo Lo vamos a quitar Este agujero Es para llevar Por aquí El aldeano Y vamos a llevarnos Esta antorcha Un momento A ver Este camino Es para llevarnos El aldeano Por aquí A ver Vamos a hacer Por aquí Unas escaleras Este agujero Lo taparemos Pero Por ahora Esto es provisional Es solo Para que pase Por aquí El aldeano Y con un agujerito Así Ya da Para bastante Para llevarse El aldeano Solo Solo que Debemos Tapar Este agujero Porque Aquí Molesta Bastante De De y por aquí llevaremos al aldeano quitamos toda la madera de este árbol la podremos aprovechar en un futuro perdón si me he quedado muy callado es que estaba concentrado aquí pensando por donde va a pasar el aldeano y vamos creamos toda la madera una mesa de creación la vamos a colocar por acá mismo y hacemos una pala y una barca vamos por acá y ahora nos llevamos al aldeanito mira vale vamos a dar la vuelta así y vamos y esto es lo que tenemos que hacer ahora y nos lo llevamos hasta ahí y ahora lo tenemos ahí encerrado bueno si llegamos a casa claro pero vamos a llegar ahora dentro de nada tenemos aquí a nuestro aldeano este aldeano pues puede tener un trabajo no tiene trabajo ahora mismo pero en un futuro lo tendrá sea el trabajo que elija pues lo va a tener un trabajo puede ser carnicero puede ser pastelero puede ser muchos trabajos hay para aldeanos y estamos llegando eh yo nunca me había llevo un aldeano así esto es nuevo que lo acabo de hacer ahora nunca lo había hecho y ahora reconstruimos el muro de ahí y lo volvemos a rehacer vale giramos avanzamos giramos giramos por acá tiramos estamos llegando gente y llegamos sacamos por aquí los materiales y lo colocamos reparamos el murito y ahí tenemos nuestro aldeano que os ha parecido gente y y y y y vamos a tapar todo esto y ya tenemos un aldeano para nosotros así que bien requete bien solo tenemos que tapar todo esto lo estoy cambiando todo a ver bueno y esto lo abandonamos así vale gente estamos aquí de vuelta es que la gente no para de enviar whatsapps y me está tocando un poco me está cabreando bastante porque digo voy a grabar un vídeo por favor no hableis conmigo nada me tienen que estar aquí hablando todo el rato joe se nos carga el minecraft a ver vale vamos a comer bueno no esta barca es mía esto se lo dejamos aquí en el cofre de mi hermano y esto vamos a guardarlo por aquí también guardamos esto 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 la barca no mejor me la quedo ahora que lo pienso las manzanas las he conseguido yo así que las vamos a dejar por aquí y vamos a ver me está cabreando bastante que me hayan enviado tantos whatsapps cuando estaba grabando un vídeo pero bueno a ver que tenemos por estoy pensando que que iba a hacer ahora yo así dormir y chicos por aquí vamos a dejar el vídeo vamos a dejarle una cama y un horno al aldeano para que pueda pues tener ahí una zona donde vivir a ver si coge un trabajo vamos por la carretera y vamos a dejarle esta cama lo bueno de tener esta aldea abandonada es que cada vez que queramos alguna cosa lo único que tengo como una cama o algo la tenemos que ir solo a buscar ahí a la mina y hay a la mina y ya está a 4 a más e i y vamos a dejar por aquí cocinando esto espero que el aldeano se vuelva herrero o algo así porque como no se vuelva ningún tipo de aldeano me voy a cabrear a ver normalmente les cuesta un poco coger esto pero se supone a ver, yo no le quiero matar pero bueno, por ahora vamos a dejar este aldeano por ahí le pego a una hostia pero no creo que se haya quitado mucha vida a ver, algo bajito estará pero no estará muerto eso se le cura con el tiempo supongo voy a ver que vende este aldeano de ahí no es un aldeano o sea, es como bueno, sí que es un aldeano pero no del todo es un vendedor errante un viajero vale, bolas de slime por cuatro de esmeralda a ver, es buen precio pero yo no tengo tanta esmeralda solo tengo una y por peces tropicales vale vendes un poco de caca señor lo siento mucho pero es que este tío es que esta gente de aquí estos tipos de aldeanos que pusieron nuevos ahí lo que pasa es que vendían un poco de caca caca de la vaca y no me refiero a estas dos vacas caca de la buena no hay ninguna aldeano más en esta aldea voy a poner una cosa vale ajustes para que ese aldeano coja el trabajo más rápido velocidad de marca aleatoria vale está uno pero desde aquí no lo puedo hacer así que chicos por aquí voy a dejar a ir dejando el vídeo espero que lo hayáis disfrutado y que os haya gustado si es así pues compartirlo con vuestros amigos y vuestras amigas o con quien queráis pero yo voy a dejar por aquí el vídeo no sin antes ver como como este aldeano aún no ha cogido el trabajo vamos a hacer una cosa vamos a quitarle este horno y vamos a intercambiarse lo vale ahora vamos aquí a la casa y vamos a ver si intercambiándoselo pues sí que va bien a ver cogemos esto intercambiamos este horno por el de fusión y se supone que tendría que hacerse ahora mismo herrero a no ser que no quiera porque es un poco ratón este aldeano a ver aldeano vamos a ponerle esto aquí no logro hacer que se haga herrero hola aldeano hazte herrero pues nada que se quede aquí vale y intentaremos que tenga trabajo en un futuro este aldeano es un poco asqueroso porque no no tiene trabajo por ahora mira un aldeano zombie ostras 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 no que me mata ostras sí 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 ostras vamos a dejarle por aquí encerrado este aldeano zombie estará aquí encerrado para siempre hasta que no tenga pues hasta que yo no consiga pues esto que asco que asco de aldeano gente esta muerte no cuenta porque le estoy dando a construir saltando y no me deja no me deja no me saltaba el muñeco ni nada creo que lo hemos reconseguido todo que asco de tío de verdad este asco de aldeano lo odio me ha matado como dos o tres veces ya estas muertes no cuentan vale gente a ver asqueroso de mierda que asco bloques vale y vale que asco vamos a aplicar estos bloques y por aquí vamos a ver el vídeo el vídeo espero que se ha gustado y darle a like y suscribiros así que chao chao bacalao y suscribiros a mi canal y 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